Soy aquel muchacho con secuelas que estaba en el colegio, ¿me recuerdas? fue el guapito que a ti te gustaba es vena, es vena todo aquel que piense que la vida es tan genial tiene que saber que no es así tengo depresión de caballar todo aquel que piense que está solo y está mal tiene que saber que no es así porque cabe aunque sea puntal te encuentra alguien ay, estoy fatal que la vida es un carnaval y no llego a preliminar oh, ay, no sé qué hacer que te pueda juntar more la guitarra Martínez Hare eh, 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 eh vamos a saltarnos vámonos vámonos si quieres saltar no hay tanto sitio bueno en Cádiz en verdad no hay tanto sitio bueno en Cádiz no hay cojones de tirarse al tren y lo de tranvía es tela de cutre entre dos puentes estoy y no tengo claro de cual vía saltar entre dos puentes estoy el puente Rosario o el puente Pilar bueno, vamos a tomarnos algo que estamos fatal para hacer tambor dos homen en brazón por fin dale pa' los chavales una al brazola cuatro de frosa dos les atines pijama y carcetines ya estoy yo la mar de a gusto cuesta chungo y me pongo y quiere y me defiende un montón haces muy mal en elevar mi pensión al empecer del tirón tú sigas así y ya verás y ahora otra vez a traga con Puydemón me jodería un montón y no lo haré y no lo haré ¿Dónde está nuestro error sin solución? al final la culpa la tengo yo ni tú ni nadie nadie ha votado a Pedro Sánchez lo de la amnistía es un papelón que difícil es pedir perdón si te echa cojones el que tiene la culpa bueno vamos bro vamos mi Brady me he puesto en Netflix y estoy flipando el Movistar Plus también lo estoy yo pagando Amazon Prime y el Disney Channel y en medio de amar compré una tele ahí de grande oh 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 UA T4K con su culé un disco que me traen los mil canales y no cabe en la pared pola 1 no se ve oh uma Bá Y mato con el sorteo del niño, todavía no lo sé. Hoy te he visto con tu libro caminando y tu camisita blanca. ¡Qué pedazo de morbón! Pero te vi a triunfón. Cuando yo veo a la gente, con el perro inteligente, con la mente amea de perro, es más fuerte, es más fuerte. Cuando veo cien pintadas, por todas las calles de Cádiz, yo te juro que colgaban por los huevos arde el spray. Hay tantas cosas que dan asco de vivir. Mi cabrona, que tu aparques todo el filo, mi cabrona, que te pare en tu pasillo o el mercadona, que tú saques los perros cada hora. Y delante de mis ojos, tapa la caca con un papelito, saltarle bastante con un rebolino, y las mierdas que se van. ¡Volando con el viento! ¡Ay, que me tiro, me tiro! ¡Ay, que me voy a tirar! ¡Qué duro! ¡Qué duro! El planeta está giriendo, y sube el nivel del mar, y hasta el tío en Alcalá, en la marea vacía, ahora el agua tapá. ¡Qué duro! ¡Ay, que me tiro, me tiro! ¡Ay, que me voy a tirar! Lo ha dicho el Iker Jiménez, en la marea no está al caer, y en la calle de Jerez. ¡Ay, que me tiro, me tiro! ¡Ay, que me tiro otra vez! Estoy tan en agobiado, estoy tan en agobiado, es mi manera de ser, no hay que me tiro y me tiro, si tú te tiras también. Tengo unos vecinos, no vean la lata que dan, estás todos los días con los niños hasta las tantas, tenemos los tabiques en el piso de Pradú, y pasan del tirón del chiqui para el multiclub. Tambor, tambor, el niño que dio un tambor, 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 o se lo compró la abuela, tambor, tambor, con los muertos del tambor, 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 los voy a mandar a mierda. Oye, abre tus ojos, mira para arriba, pregúntale tú lo bueno que tiene la vida. Bueno, vamos a terminar con el suicidio, ¿vale? Colectivo, prepararse, que vamos. Hoy me he levantado con la cornisa puesta, hoy es un mal día y nadie me lo va a arruinar, el sol de la mañana brilla en mi cara, y hasta aquí el melanoma yo sin crema solar, y digo salta, salta conmigo, amigo, salta, salta conmigo, salta, 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 salta primero. Salta, bebe un bajo, así no te hace daño, o con marea llena desde el puente canal, salta del video, la taca al cuarto baño, si te hace un delince no es tu día, chaval. Así que salta, salta conmigo, amigo, salta, salta conmigo, amigo, salta, salta conmigo. ¡Salta! ¡Una, dos y tres! ¡Bien!